Ladies and gentlemen, y now, mi gente, Robeisi Ramírez, el tren de Cuba, brrr, en el canal de DímeloTV, mi gente, vimos esta, sí, entramos diferente, yo lo sé que entramos diferente, es que mi gente, queremos recomendarle a todos ustedes que vayan a esta entrevista de Chente, al mismísimo campeón, bicampeón olímpico y campeón del mundo, Robeisi Ramírez, mi gente, el tren, mi gente, de los duros, de los más repas, de los más increíbles, además, súper a la causa, Robeisi Ramírez, mi gente, si tú no has apoyado, Robeisi Ramírez, si tú no sigues la carrera, Robeisi Ramírez, si no estás viendo cualquier parte del mundo y no conoces a los cubanos, tienes que ir a ver esta entrevista de Robeisi Ramírez, un bicampeón olímpico, mi gente, campeón del mundo, mi gente, Robeisi Ramírez, bolseo, un bolseador de grandes ligas, de grandes, mi gente, además, estaba mirando en esta entrevista, mi gente, Robeisi pasó por For You Design Jewelry, mi gente, esa cadena preciosa con su logo que tiene Robeisi Ramírez ahora mismo, diseñada por For You Design, sí, porque a veces nosotros mencionamos a For You Design, y sé que muchos dicen, yo no conozco a For You Design, pues mira, si el bicampeón olímpico, la bestia, Robeisi Ramírez, mi gente, pasó por For You, ¿por qué tú no has pasado por For You? Vayan a todo el mundo ahora mismo a For You, y por supuesto, me los mando y les recomiendo pasar por esta súper entrevista, esta mega entrevista que le hace Chente, un puertorriqueño a nuestro queridísimo cubano Robeisi Ramírez, mi gente, mi gente, si estás viendo esto y eres cubano, no te cuesta nada, dale like, suscribirte y apoyar a este cubano que aquí en el canal de Dímelo TV, que está trayéndote las noticias de género urbano del mundo, de las noticias de todos los cubanos, y por supuesto, siempre apoyando a nuestra comunidad. Así que mi gente, ladies and gentlemen, Robeisi Ramírez, campeón del mundo, el tren papi, rompiendo, dímelo, 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 TV, boom.